...tras identificarse personas políticas al interior de su marcha. El ministro señaló a actores de la derecha que estarían incitando a la violencia. Esta presencia sería la razón por la cual en siete oportunidades que se los convocó a dialogar y el sector de Machicado no asistió y si asistía, a los pocos minutos se retiraba. Por eso que nunca querían sentarse. Siempre han buscado hacer daño al prójimo. Los hechos violentos fueron repudiados por la comunidad internacional, ya que en Bolivia se vive en un estado de derecho. Lo único que queda es indignarnos y repudiar esta actitud. Y les digo bien clarito, no están en condiciones de exigir nada. Esto tomando en cuenta el pliego petitorio en el que solicitan la renuncia del ministro González y la eliminación de una resolución, así como una reunión con el presidente Luis Arce. Pero no nos echen al gobierno la culpa de su incapacidad de poder arreglar un conflicto interno al interior de su asociación de productores de coca. Sobre este caso, a los productores de la hoja de coca y toda la marcha que llegó,